El Congreso de Guerrero aprobó un exhorto del diputado Ignacio Basilio García para que los 81 ayuntamientos implementen acciones que les permitan aumentar, fortalecer sus ingresos propios, apegados a sus leyes de ingreso y al marco legal. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.